qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial en esta ocasión me acompaña loma rifa 84 un saludo para él y comentarles que salió este evento y estoy decepcionado porque ya quedan pocos días y me habían prometido esta batería y no la metieron en cambio aquí te están regalando una calcomanía este pues a lo mejor valdría la pena hacer el evento por es por este boleto de para abrir cajas gratis aquí hay más piezas para este reclamar a la manta ray y una sks fea ok hay que jugar cinco partidas 10 partidas infligir 10.000 de daño matar a 10 enemigos mata cinco enemigos con el quemamiento letal este te vas reponiendo la las este las granadas cada cinco segundos o o más o menos cada cada cierto tiempo y entonces a mí me ha funcionado la mina solamente que no tienes que morir para que se para que no desaparezca la mina consigue la medalla sanguinario tres veces la medalla sanguinario es cuando matas a cinco sin morir este utiliza aptitudes de operador aquí son 30 veces ya llevo 13 me puse el balista mata 20 enemigos mata 40 enemigos aquí cuál es la que te pide con fusil de asalto mata 20 enemigos con cualquier fusil de asalto en partidas de fuego ultra rápido entonces te pones un fusil de asalto y cuando matas a 20 ya estarás haciendo ese y ya después te puedes poner el arma que quieras un subfusil o una matralladora ligera este es el armamento que llevo aquí y me quité como se activan las rachas de puntos muy rápido me quité el persistencia y le puse el línea dura me puse la mina trampa me puse la chopper y y me puse la bazooka a ver si puedo sacar ya la de diamante por fin que me faltan me faltan seis suaves y ya me olvido de de esta cosa pues vamos a la partida a ver si podemos sacar la medalla sanguinario también depende mucho del del mapa que toque fíjense que yo no soy yo no soy de campear pero me parece que en este para hacer los desafíos si si rentaría la campeada para sacar la medalla sanguinario más que nada es que escucho pasos vamos a salir de aquí no puede ser órale os he a bueno a un a a 5 a a a a a a a a ¡Gracias! Creo que no está funcionando, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Ja! Ya está la medalla sanguinaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!